La actual directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo de Rivas se encuentra en la recta final de sus funciones, pero están trabajando para completar varios proyectos importantes para esta comunidad. La Casa de Salud es uno de ellos, un proyecto que sigue pendiente a pesar de toda la documentación que ya presentaron para que sea una realidad. Voy a contarle que tenemos el proyecto que nos ha sido bastante costoso, es el de la Casa de Salud, eso llevamos de ahí casi un año de estar tramitando y tramitando todos los días papeles y papeles, son documentos que en realidad son bastante increíbles, uno no tiene la idea de cómo es el caso de un proyecto de estos, claro, es un proyecto de 80 millones y hay que ponérselo atrás hasta lograrlo, pero todo está listo supuestamente, pero ahí todavía no tenemos, para iniciar todavía no lo tenemos. La infraestructura vial también está en los planes de la asociación, un cementado es uno de los primeros objetivos. Tenemos, nos hemos propuesto a trabajar una parte de este camino que siempre se nos hace un poquito feo de ahí de la iglesia para arriba y entonces estamos buscando un cementado con el Consejo Distrito y la Municipalidad, con lo que le llega al Consejo Distrito, entonces ahí tenemos un proyecto para iniciarlo, para ver hasta dónde podemos seguir. La construcción de un camino alterno que sirva en caso de algún problema en la ruta principal que va a San Gerardo y a Herradura es otro aspecto que también está en la lista de pendientes. Sobre este tema están trabajando de la mano tres asociaciones. Eso lo tenemos también con el Consejo Distrito y con la Municipalidad para ver si hacemos este camino alterno de Los Ángeles, ahí a San Gerardo entrando por el descanso a salir a Los Ángeles, que es una prioridad y estamos unidos las tres asociaciones, Canan, Herradura y San Gerardo, para ver si lo podemos lograr y con el Consejo Distrito. Para ver si nos evitamos un problema que como bien se ve, nosotros tenemos ahí en lo que llamamos la Tulevieja, está ahí por el Pelícano, está muy vulnerable esa pasada. Si ahí se nos viniera un barranco y nos dejaría a Herradura y a San Gerardo incomunicados al Chiripó. Y es que la actual directiva presidida por Gonzalo Garita les queda menos de tres meses de gestión, pero por eso están apurando el paso. Entonces, de esa manera nosotros estamos enfocándonos a trabajar sobre eso, pero lo tenemos en conversaciones y el alcalde nos prometió ayudarnos, el Consejo Distrito y también la diputada Doña Vita Monge. Entonces, creemos que de esa manera vamos cumpliendo nuestro compromiso, aunque ya es poquito los días que nos quedan, nosotros en este momento estamos ya casi saliendo, nos quedan dos meses y medio del tiempo que nos queda para volver a iniciar una nueva directiva. Obras que esperan culminar para beneficio de una zona muy importante para el turismo nacional y extranjero.